Nosotros les decíamos, se encuentra también en este lugar un carro de bomberos que no se logra ver en la imagen porque está en otra intersección, pero se encuentra en los alrededores un carro de bomberos, suponemos también para poder ir apagando ciertos focos que puedan quedar, por ejemplo de un incendio. Y en este momento, de hecho, en imágenes le mostramos un gran fuego que se logra ver, han prendido quizás parte de lo que es un árbol ahí en los alrededores del Cerro Santa Lucía. Lamentablemente la imagen es bastante complicada, se genera una gran columna de humo, esto está sucediendo en estos mismos instantes y suponemos que en breve o carabineros con el carro lanzaguas o en este caso bomberos que también está aquí cerca, va a interceder, pero lamentablemente ustedes pueden ver es un foco de fuego activo, esperemos que esto no se ramifique más, que estas llamas no alcancen a crecer, pero ya se generó una gran columna de humo y por supuesto trataremos de estar atentos a cómo se desarrolle esto en este sector porque no hay tantas personas manifestándose, pero sí se están generando incidentes complejos como este fuego que se ve. Sí, los que son las escaleras. Claro, y vemos un acercamiento de la imagen que nos permite ver que son las escaleras aparentemente las que se han incendiado con algún elemento, pero claro, no sabemos si esto puede alcanzar los árboles que están en ese sector, en una vegetación bastante frondosa, y por eso es especialmente complejo y peligroso lo que está ocurriendo allá. Son las escaleras de acceso para subir al Cerro Santa Lucía, y empezamos a ver exactamente dónde está la parte más, donde parte el fuego, ¿no? Al parecer abajo, ¿no? Sí, ahí está, está un poco tapada la imagen. El fuego parte de hecho al principio. Sí, mira, lo que pasa es que justo nos tapa ese techo, que estamos al frente, ¿no?, de la calzada. Pudimos ver cómo hace rato sacaron ya las rejas perimetrales del parque, que las utilizan como barricadas, como escudos, etc., pero aquí se aprecia que el fuego está en las escaleras, pero cuando ya uno sube de nivel. No sé si el fuego parte o rociaron las escaleras desde la calle hacia arriba, porque la mayor columna de fuego se aprecia desde la mitad hacia abajo. Claro, porque viendo de lejos daba la impresión de que podía ser un árbol el que estuviera en llamas, pero cuando nos acercamos vemos que, claro, da la impresión de que hubiera algún elemento combustible que hubiera sido puesto ahí en esas escaleras para producir este incendio. No lo sabemos con certeza. Y que hay altas probabilidades también de que alcancen los árboles. Claro, y eso evidentemente es una zona bastante frondosa, entonces la posibilidad de que se produzca un incendio mayor allí es importante. Hay mucho material combustible en ese lugar. Mira, de hecho, me parece que es lo que está ocurriendo. Sí, al parecer ya habría alcanzado los árboles. No sé si podemos hacer un zoom, acercarnos a esa imagen. Y también preguntarte, Nicolás, es que hay presencia policial en el lugar o de bomberos cerca de ahí. Acá está en medio, entonces. Yo también, por lo que se puede apreciar, se logra ver que este fuego comienza en el sector de las escaleras y lamentablemente ya está alcanzando parte de los árboles que están ahí. Y a los alrededores se vio personal policial, carabineros, también estaba aquí en la intersección de San Isidro con la Alameda. Nosotros también les decíamos, hay de hecho un carro de bomberos muy cercano en este lugar. Entendemos que si no se está concurriendo a esta emergencia como tal es porque quizás están dándole cobertura a otro suceso. Pero ya se empiezan a escuchar un par de sirenas. Suponemos que se viene acercando el carro Lanzaguas. De hecho ya están viendo en imágenes, se empieza a tratar de poder frenar un poco el fuego. Se está utilizando también el carro Lanzaguas para poder apagar este fuego que se estaba generando ahí, en este sector de las escaleras del acceso al Cerro Santa Lucía. Bueno, ahí ya vemos que llega el... no sabemos si es bombero o el carro Lanzaguas, derechamente de carabinero el que está... Me da la sensación de que puede ser eso por el chorro, ¿no? Pero tú nos puedes después contar, Nicolás, afortunadamente se hizo de manera rápida porque ya estaba agarrando el fuego, estaba alcanzando los árboles. Sí, afortunadamente se alcanzó a controlar la situación que se estaba complicando. Sabemos que además para bomberos es muy difícil actuar en estos casos porque ellos evidentemente necesitan cierta seguridad y en varios casos también han sido objeto de ataques cuando han concurrido precisamente a intentar evitar que se propaguen incendios. Vamos ahora a Puente Alto, Humberto. Sí, volvemos con Fabián.